Están ahí, es que se ve contra luz pero bueno Patata Sobre Sobre Jamón Sobre 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 Es que no se debe Sobre Jamón Jamón La otra, la otra Jamón Jamón Vamos a abrirlo, venga Blanquita, jamón, de jamón 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 Venga, tata ese Venga, vamos ¡Hora del món! Venga ¡Yeeh! ¡Hora del món! ¡Yeeh! ¡Hora del món! ¡Hora del món! ¡Hora del món! no Blanca oye venga ya venga Tera venga venga Tera vamos cuelgo ya